Pero si es Kano-sama. Hola, ya tenía mucho tiempo que no te saludaba. Goku, algo terrible está pasando. Necesito que vengas a mi planeta enseguida. Tú no eres el único. Yo también estoy pasando por una situación que no se la deseo a cualquiera. Si no hago lo que Milk me pide, jamás me volverá a dar de comer. ¿Verdad que se trata de una situación muy crítica? Si te preocupa la comida, yo te daré la que quieras. La tierra está en grave peligro. Puede ser destruida. ¡Ven inmediatamente! ¡Oh, no! ¡Eso es aterrador! Por lo tanto, me gustaría mucho que permitieran a mi hijo estudiar aquí. Nos gustaría conocer los pasatiempos del padre.